hola amigos de youtube como están todos ustedes espero que se encuentren de lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal david baker así es como están viendo en el título ya tenemos las promociones que tiene la marca o la compañía electra en sus motocicletas mayormente el apartado de la marca italica para el próximo vídeo vamos a estar sacando un poquito más de la marca giro actualmente pues ya 4 de noviembre de 2022 la compañía electra lanza nuevas promociones para sus motocicletas esto con el fin de prepararse un poquito más para las fechas ya prolongadas las fechas del buen fin para este 2022 serán del 18 al 21 de noviembre lo cual va a durar cuatro días así es cuatro días nada más y pues para comenzar con promociones electra ya comienza directamente con sus promociones y para esto es este vídeo como algunos ya saben estábamos sacando contenido un poquito acerca de promociones que teníamos pero ya enfocados a un modelo de la marca italica actualmente vamos a estar dando precios modelos que nos trae esta compañía y pues para que conozca un poquito más a detalle si ya sería el momento para poder comprar esta motocicleta o esperarse las fechas prolongadas que es para el día del buen fin sin nada más que decir vamos a estar comenzando y pues ya del apartado tenemos a una de las motonetas de la marca italica la modena de 150 suco negro esta motocicleta más que nada el precio es de 23 mil 999 pesos eso sí vamos a estar destacando no vamos a decir el precio normal de lo que vale ya que visiblemente lo pueden estar viendo y apreciando un poquito más vamos a decir de lo que es el modelo y pues el precio que nos traen ya para este 2022 probablemente estos precios van a bajar un poquito más y de este precio igual se pueden estar manteniendo para las fechas del buen fin tenemos igual ya la motoneta la italica ws 150 sport azul que no recordar esta motoneta una motoneta de la cual apenas llega a salir con su nuevo diseño está igual sale con la w 150 en su motor 150 el precio es de 31 mil 999 pesos que no es un precio nada mal por lo que se llega a pagar tenemos igual a la motocicleta vitalica la 110 lt lo cual algunos ya la conocen por el precio de 17 mil 999 pesos más en la parte de abajo seguimos con la italica vortex 250 esta motocicleta como tal todavía no tiene precio ni descuento actualmente pues es una de las motos del estilo naked que en cierta forma pues el diseño es sumamente muy agresivo pero por el precio de 60 mil 999 que es el precio normal pues hay que esperarnos un poquito más tenemos a la vitalia de la marca italica por el precio de 32 mil 999 a la doble oposito la dm 150 con el color azul por 30 mil 999 pesos ya un descuento un poquito ya mejor a diferencia de fechas anteriores tenemos a modelos de la marca italica como es la 125 z esta por 31 mil 999 pesos a la motocicleta ft 150 g vino por el precio de 22 mil 999 a la italica tv 150 por 42 mil 999 pues aquí ya vemos un precio sumamente muy diferente a los precios anteriores 10 mil pesos de promociones que ya tendríamos ya en esta cuatrimoto pues sin duda vale la pena ya que son 10 mil pesos en juego tenemos igual a la italica 200 z esta motocicleta me recuerda que estaba arriba de 40 mil pesos ahorita está en 35 mil 999 pesos que sin duda vale la pena por su motor de 5 velocidades un motor de 200 centímetros cúbicos y pues el diseño no está nada mal tenemos igual a la montoneta la w 150 en su color gris con naranja por el precio de 23 mil 499 pesos la italica ft 200 ts por el precio de 31 mil 999 pesos mexicanos más en la parte de abajo tenemos a la italica ds 150 en su color rojo con negro por el precio de 33 mil 999 aquí ya tenemos a las motos deportivas la rt 200 y la rt 250 la rt 200 por el precio de 43 mil 999 y la rt 250 por el precio de 56 mil 499 pesos mexicanos más el apartado de motocicletas del estilo semiautomático tenemos a la a 110 en su color azul esta motocicleta por el precio de 19 mil 999 tenemos a las del estilo custom el estilo chopper la italica tc 250 por el precio de 44 mil 999 y aquí tenemos a la italica atv 250 una de las cuatro motos sumamente es muy potentes que llegan a tener nuestros amigos de italica por el precio de 79 mil 999 pesos aquí todavía las promociones son ya casi tres mil pesos que estás ahorrándote pero sin duda yo te recomendaría aquí en esta cuatrimotos para artístico más para las hechas prolongadas ya que el precio pues igual no bajó tanto esperemos que llegue a bajar ya para el 18 al 21 de noviembre y esperemos que si llega a bajar un poco y demasiado tenemos a la italica de 350 por el precio de 24 mil 999 pesos mexicanos la 250 s z y la italica modena 175 todavía se mantienen en el precio normal esperemos que muy pronto ya se vuelvan a actualizar y pues la italica 250 s z por 48 mil 499 y la modena por 37 mil 499 pesos tenemos a la línea z la 250 z en su color negro por el precio de 44 mil 999 tenemos a esta moto de trabajo la ft 150 por el precio de 19 mil 999 pesos mexicanos la dm 200 en su color verde una moto doble oposito por el precio de 34 mil 999 pesos tenemos más en la parte de abajo a la ft 150 ts una de las motos muy conocidas para todos con el precio de 19 mil 999 pesos tenemos a la dm 250 en dos versiones la dm 250 x en el color negro y la dm 250 en el color negro con naranja ambos modelos pues salieron de este año en la dm 250 x el precio es de 40 mil 999 pesos y de la dm 250 que es la versión normal de esta línea por el precio de 37 mil 999 pesos mexicanos tenemos a la moto de trabajo la ft 150 gts en el color negro con gris el precio actualmente es de 24 mil 999 y tenemos otros dos modelos que es de la línea deportiva una que es la vortex 300 cr en el color rojo con negro el diseño totalmente deportivo que nos trae nuestros amigos italica por el precio de 77 mil 499 y para las personas que están pensando en comprar una motocicleta del estilo deportivo pues yo les recomiendo que se esperen un poco ya que este precio va a bajar un poquito más en el precio de las promociones de buen fin tenemos a la tv 200 por el precio de 49 mil 999 light de 125 en su motoneta por 21 999 la italica 150 zeta por 31 mil 999 pesos mexicanos sin duda de las promociones que se vienen son demasiado bien ya que hay que esperar un poquito más para el precio oficial del buen fin que sería ya en el mes de 18 al 21 de noviembre hay que esperarse que como algunos saben estamos esperando es un poquito más las fechas del buen fin ya que mayormente las personas están comprando ya motocicletas para estas fechas y sin duda hay personas que todavía no conocen de precios igual pues ya tenemos ya algo un poquito más de contenido en la cual pueden enfocarse un poquito para poder comprar un modelo hacia el nuevo lo que sea por eso es muchísimo más de poder comprar una plantilla de la plantilla y que también hay que no hacer cosas no tienes que desplausos y que tenemos porque a gente otros los cogeo y que las personas están dispuestos que aproveiten que las personas es una plantilla y que la gente está muy importante para poder comprar un poco más eficienza una confianza bueno pues ya tengo que la gente está el más oэjante de´ncer Gracias. 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 ...grande que tiene Itálica por el precio de $80,999 que es la VX, hay que esperarse igual en este modelo ya que el precio todavía no ha bajado, sigue en el precio normal, pues igual esperemos que lleguen a estar bajando un poquito más y poder comprar para las personas que estaban buscando. Tenemos a la motoneta, la Itálica D150 LT, uno de los nuevos lanzamientos de Itálica por el precio de $22,999, la Itálica DT150 por el precio de $23,499 pesos, una de las motos de trabajo de Itálica, la DT110 por $16,999 pesos mexicanos y tenemos ya de lo último de lo que es la nueva Itálica A125 RT, una de las motocicletas inautomáticas que ya viene con bocinas. Así es con bocinas en las cuales puedes vincular tu teléfono, escuchar música y al igual un apartado para la radio. El precio actual de promoción es de $26,999 pesos mexicanos que pues sin duda vale la pena comprar y pues bueno amigos sin nada más que decir esto ya son una de las promociones que Itálica con la compañía Electra ya nos están reflejando antes de las fechas prolongadas y esperemos que para el día 18 al 19 de noviembre probablemente estos precios puedan bajar un poquito más. Ya que serían precios del buen fin 2022. Y bueno amigos sin nada más que decir yo soy tu amigo David Baiker y te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y sin nada más que decir nos vemos hasta un próximo video.